Muy bien, para asegurar o para manifestar las bases de la construcción de una leve identidad nacional y para involucrar al indio dentro del proyecto de nación y para hablar de un dictijo peruano, tenemos que basarnos en ideologías y en soportes intelectuales que apoyen esta rebelión, que apoyen esta revolución y que apoyen también a este proceso histórico y socioeconómico, ¿correcto? En este caso vamos a encontrar a dos ideólogos, a dos intelectuales, a dos de alguna manera promotores del indigenismo peruano, ¿no? Uno es Luis Ernesto Barcarce, ¿correcto? Luis Ernesto Barcarce, ¿no es cierto?, autor de Tempestad de los Andes, decía que de alguna manera el problema del indio no solamente era racial, sino también era cultural, y que en algún momento los indios que han sido explotados, sometidos desde la época colonial, en algún momento van a levantarse y van a restablecer su dominio. Imaginemos, por ejemplo, que en la época de los 20, ¿no es cierto?, Lima solamente era habitada por clases oligármicas, clases importantes, ¿no?, clases de dinero, ¿no? Imaginemos que en Lima solamente había unos 300.000 o 400.000 habitantes, ¿no? Después de la primera migración, por los años 20, ¿no?, y sobre todo en esta revolución y en esos alzamientos y levantamientos indígenas, Lima llegó a convertirse en una ciudad de 500.000 a 600.000 habitantes. Ya por los años 40 o 50, Lima ya fue una ciudad que tenía un millón de habitantes. Ahora somos más de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, imagínate que por esa época las condiciones y la jerarquía racial eran muy remarcadas. Uno se da cuenta qué persona venía de provincia y qué persona era de Lima, ¿no? Era muy distinto, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no podemos olvidar de esta diferenciación porque, claro, tú vas por la calle y puedes encontrar a una persona con un color de piel distinto o un acento diferente, ¿no es cierto?, y de repente dice que te vende arepas, ¿no? Entonces, ya te das cuenta que no es de aquí, ¿no es cierto? Ahora ya no hay una cuestión de emigrar, ¿no es cierto? Ya los peruanos no se están viendo a otros lugares, ya los peruanos no están inmigrando de manera interna a ciertos lugares, ¿no? Sino que hay extranjeros que vienen al Perú también, ¿no es cierto? Y también, de alguna manera, aportan culturalmente y racialmente a la nación peruana. En este caso, por ejemplo, lo que decía Luis Evalcársel es que el problema del indígena es un problema racial porque el indio siempre ha sido, digamos, una raza vilipendiada, ultrajada y golpeada históricamente. Pero también cultural porque el indígena era peligroso, ¿no? Un indígena que supiera o que conociera sus leyes o que conociera sobre su tradición era un indígena que se iba a rebelar contra el patrón, era un indígena que se iba a rebelar contra el colonizador español. Entonces, por eso es que se le resta importancia, se le trata de ignorantes, ¿no? Y claro está que apela al indigenismo o a esta promoción del indigenismo porque en algún momento, ¿no es cierto?, estos personajes desplazados socialmente, estos personajes marginados por la sociedad van a tomar nuevamente su posicionamiento y se van a levantar y se va a establecer su dominio después, ¿no es cierto? Es algo que hasta ahora se viene reclamando y hasta ahora podemos ver que todavía somos un país, digamos, con problemas raciales, ¿no?, con problemas raciales. Pero bueno, estamos tratando de, a través de esta lucha inclusiva, ¿no es cierto?, no solo incluirlo, ¿no?, sino sentirnos parte de él. Ahora la mayoría de todos nosotros tenemos algo de indígena, ¿no? Entonces, hay algo que corre por nuestra sangre que es indígena, definitivamente, ¿no es cierto?, ya no hay lirmeños puros, ¿no es cierto?, ya tampoco hay, por ejemplo, una que se ha visto en práctica remarcada, eso ya no existe, ¿no es cierto?, ahora, como decía don Ricardo Palma, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de manifestar Luis E. Balcanza. Muy bien, ahora, otro ideólogo importante, aparte de Luis E. Balcanza, es José Carlos Mariel, ¿no? Es importante, es fundamental, todo peruano debe leer, ¿no es cierto?, los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. En ese ensayo, Martínez va a sostener que el problema del indio es económico. O sea, el problema del indio no está en marginarlo racialmente, ¿no?, no está en separarlo culturalmente, no, no, no. El problema del indio es no tener el poder económico. ¿Por qué? Porque si tú te imaginas un indio con dinero, es un indio con poder, ¿no? Claro, y eso afecta y duele a una sociedad que durante más de cien años ha sido una sociedad aristocrática. O sea, que las decisiones las han tomado blancos, personas, por cierto, de un alto calibre cultural, ¿no?, y también de un alto calibre económico. Entonces, claro, el indio peligroso en la actualidad no es el indio, ¿no es cierto?, que tenga cultura. No es el indio tampoco que ha sido marginado racialmente, es el indio que tiene poder económico, adquisitivo. Además, el señor Martínez, es un ensayo que solamente plantea eso, ¿no?, plantea, por ejemplo, esta convivencia entre la literatura, ¿no es cierto?, y la sociedad, por ejemplo, ¿no?, o la artista y su época, por ejemplo, ¿no?, o sus libros, digamos, de joven como el matinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, José Carlos María Pérez va a ser el ideólogo que va a destacar que el problema del indio es económico, ¿no? Si tú le das al indio poder económico, el indio puede, de alguna manera, requebrajar, ¿no es cierto?, el cascarón poligárquico en el cual se encuentra la sociedad peruana y que, digamos, es un cascarón tan endeble que después que cae la casa poligárquica y después que, de alguna manera, surgen estas rebeliones indígenas, ¿no es cierto?, el indígena como tal va a tomar una posición dentro de la sociedad. Pero no es una posición buena, tampoco es una posición mala, es una posición que hace reflexionar a la sociedad. Una sociedad que reflexiona es una sociedad que tome mejores decisiones, ¿correcto? Eso es lo que va a pasar con el indigenismo peruano. O sea, el indigenismo peruano, como corriente cultural y literaria, va a retratar al indio y su lucha, ¿correcto? Eso es lo que va a hacer. Pero esa lucha va a pasar por varias etapas, por eso el indigenismo como tal va a trasladarse o va, de alguna manera, a desarrollarse a través de un proceso evolutivo. Primero, la primera incursión del indio dentro de las letras peruanas va a ser utilizar al indio como un elemento decorativo. Por ejemplo, si hablo del Perú, tengo que hablar del Cusco. Si hablo del Cusco, hablo del Machu Picchu. Si hablo del Machu Picchu, hablo del indígena, ¿no es cierto?, o de los incas que están allí en Machu Picchu, etcétera, etcétera. Hace, digamos, más o menos unas semanas, chicos, les comento que veía yo un documental donde, digamos, uno de los promotores, ¿no?, este, culturales de las visitas a Machu Picchu, decían que muchos turistas venían al Perú y a Machu Picchu porque creían que todavía existían incas, por ejemplo, o sea, la visión, la visión de los turistas, ¿no es cierto?, cuando llegan al Perú es encontrar indios, ¿no?, y en realidad, claro está, digamos que existe, ¿no?, por nuestras venas, perdón, corre sangre indígena, pero no vamos a encontrar indios, pues, ¿no?, porque ahora tenemos una mezcla de todas las razas, ¿no?, como decía José María Guedas, somos un país de todas las sangres, ¿no es cierto?, entonces, imagínense, ¿no?, todavía se sigue exportando esa idea y claro está que no ayuda mucho, pues, por ejemplo, a algunos videos turísticos, ¿no?, digamos que, por ejemplo, pasan en los aviones cuando uno aterriza, digamos, en el Perú, pero bueno, bajo su perspectiva, la primera manifestación de los indios dentro de la literatura y dentro de la narrativa la encontramos en la posición moderatista. También se le va a llamar, ¿sabes cómo esa posición?, se le va a llamar posición indianista, que va a considerar al indio como un pretexto, como un elemento decorativo, nada más, raro y extraño, alejado de su verdadera realidad, ¿no?, o sea, lo que retrata, digamos, desde la visión moderata o la visión indianista es que, por ejemplo, el indio está allí como un elemento decorativo, pero no participa de la acción, es más, no es un indio rebelde, no es un indio que cambia su lucidad, no es un indio que va a cambiar su fortuna, sino el cóndor, no está allí y va a seguir estableciéndose y va a seguir actuando según el status quo, ¿no es cierto?, de la propia gente, de la propia sociedad peruana, ¿no? Por ejemplo, en la venganza del cóndor, de Ventura García Calderón, ni siquiera el indio realiza la venganza, sino es el cóndor quien realiza la venganza, ¿no? El cóndor es quien, de alguna manera, descarrila del caballo a este teniente que maltrataba al cóndor o a la indígena que le servía, ¿no es cierto?, o los hijos del sol y del alma de los mar, por ejemplo, ¿no?, que narra la historia después de los incas, ¿no?, y su incursión como tal. Pero, claro, se nombran a los incas, se nombran a los indígenas, pero los indígenas no tienen ninguna participación rebelde, social, de cambio, ¿no?, siempre están nombrados aquí. Pero también existe una visión romántico, idealista y realista, ¿no? En esta visión romántica, idealista y realista, acá vamos a ver una actitud muy bien parte de la vista, claro. Ahora, el indio va a estar presente en la obra, ¿no es cierto?, pero la obra lo que va a hacer con el indígena es abocarlo para, digamos, el indígena es importante socialmente porque el indígena, ¿no es cierto?, carece de cultura y por eso hay que reeducarlo. Si queremos incluir al indígena socialmente, el indígena debe ser educado. Por eso es que la gente rica adopta a los indígenas, ¿no es cierto?, por eso es una visión paternalista y calitativa al indio, ¿no? Digamos, educa a mar indígena y lo vuelve a parte de su familia, ¿no? Esa nueva mezcla o esa nueva, digamos, esperanza educacional va a hacer que el indígena sea considerado un lugar en el proyecto de nación, ¿no? Considera que el problema de esto tiene un origen en la educación. Por ejemplo, en Aves y Mida, cuando hay turner, ¿no es cierto?, hay que recordar que la familia de Marín, ¿no es cierto?, es una familia de Nero, de Plata, va a adoptar a la hija de la criada, ¿no es cierto? La criada va a fallecer, ¿no?, este... ¿Y por qué va a ser adoptada por esta familia? Porque esa familia se queda huérfana. Nunca se sabe quién es el padre de la familia, aunque después, ¿no es cierto?, se logra saber que el padre había sido el cura del pueblo, ¿no es cierto? Claro está que para la autora, Clorinda Mato, publicar Aves y Mida en esa época le originó muchas desavenencias con la Iglesia Católica, ¿no?, sobre todo porque tocaba un tema bastante importante, no solamente el tema de la no educación de una niña huérfana, de, digamos, este, de madre indígena, sino que criticaba el abuso de algunos representantes de la Iglesia Católica, en ese caso de un cura, ¿no es cierto?, y también otra visión, la de Donel González Prada, ¿no es cierto? Ahora, esas dos visiones van a descartar en esta última, en el gringo ortodoxo, como el que conocemos y como el que vamos a hablar a continuación, ¿correcto?